¿Debillar? La blanca, ¿no? La bolica La bombilla La bombilla Menos mal que este mapa lo he jugado yo a carrilearos Porque si no es un problema Voy a tener que jugar ¿Peto? No sé, pero el meteoro Corre 100 metros en 10 segundos Como Usain, cabrón ¿Te ha hecho eso? Joder, puta No es printa al mando ¡Movelo, loco! ¿Y cómo me muevo? Así, en la casa ¡Párala, párala, párala, anda, párala, párala Madre mía, loco Hemos llegado a un empate Hasta que no tuvieron plays vulgadas en su vida, loco Tienes una suerte, loco Ojalá os hagan voodoo como me hicieron a mí, tío Pero, Ferber ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué os pasa a vosotros, tío? ¿En qué época vivís ahí en Galicia, loco? ¿La medieval? ¿Eh? ¿En qué? Pues ya me dirás tú Que conjuro mágico hay Para que no te vuelves a ver la play de vez en cuando ¿Por qué? Ahora se ha vuelto defectuosa a punto retrasado Sí, claro Y de repente, de repente se vuelve defectuosa Sí, venga, ponle la mola a la gente Sí, si la play es defectuosa Madre mía, tío Pero que es tecnología Se ha perdido defectuosa el día uno Es el día uno ¿Qué día uno? ¿Qué dices? Vamos a ver Si la play es defectuosa Sí, sí, ya está Ya va al botón Y pues del día uno te sale defectuosa ¿Qué cojones? Pues eso Y si no está defectuosa del día uno Pues es que no está defectuosa Es un vudú Y se renfrecuencia a chuparla ¿Qué vudú? Si le puedes salir un fallo a la consola Me cago en la hostia Un fallo que así de repente No te salen No, no Un fallo que no existe en Google ¿Quién te ha hecho vudú? A ver Pues un guiri que no quiere que suba ese leo Me cago en Dios, tío Un guiri que no quiere que suba ese leo Es que no me creen Es que no me creen, loco Vamos a ver No puede ser que busques un fallo en internet Y no salga En Google Hombre, vas a mí ahora de echarme de loco Es que no sé, tío Vudú Te voy a llamar vudú, tú Hombre, cuando alguien tan bueno Saben que va a romper la escena Vudú Venga, vudú Venga, vudú Venga, vudú Venga, vudú 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 Bueno, tío, las viejas estas que hacen No pasará, no pasará, no pasará El Cerber vive en otra época Ya está Madre, me salgo perfecto, mira Dos más Esa es la calva, tío No hay algo ahí que hago mal, tío El Samurai se apunta al medio ¿De dónde? Madre mía ¿Tengo que al Vallenator esa ahí dentro? Medio no Son tres, loco Y dar el carote que están en torno de medio Joder, pues no te han apuntado ni una, tío ¿Eh? Todos a mí Todos a mí Otro más Se me lo ha llevado rachas 5-0, va Y dentro de Harpen, es lo peor Me van a matar a la palda, tú Me van a matar a la palda, tú Me van a matar a la palda, tú Tengo dos al fondo, loco Vaya a buscar que me van a hacer Tengo dos al fondo Tengo dos al fondo Tengo dos para abajo dos Bájale, bájale Eh Pola, pola Hostia, a la que le he metido al Absilon Vaya turno Tías Dos, medio Top, top, top Suben, top Suben, top Voy siguiente, voy siguiente, voy siguiente Voy siguiente, voy siguiente Tengo otro delante Dos, dos, dos Dos top ya, eh Dos top ya, eh Dos top ya, eh Punto caliente controlado Parla Vete, 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 vete ¿Qué envía tiene el server, loco? Uno top Vente, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Uno top, uno top, el setup Punto caliente identificado Tengo otro más Medio, medio, medio No, 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 pero aquí me he separado por una buena razón, eh Punto caliente controlado Punto caliente Otra arriba Otra arriba Otra arriba se ha tirado abajo No lo veo Son dos, son dos, son dos, ahí arriba El rellenito al medio Bueno Otra Estuneo, 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 estuneo Estuneo Otra Madre mía, cómo se ha prohibido eso Arriba, arriba No hay uno en el respawn, no hay uno en el respawn Tiene para abajo, ahí se va abajo, ahí se va abajo, arriba Joder, no, a la aldea, tío Llegarle el respawn, eh, para abajo Punto caliente controlado El enemigo tiene el punto caliente Tienes un ORL Vamos por detrás Si Punto caliente asegurado Mirarse P2 y eso, mirarse P2 y eso, mirarse P2 y de esa zona Nos hemos adelantado Nos hemos adelantado Por P3, por P3 no deberían de ir ¿Cómo sabes que estoy ahí, tío? Tocado, tocado Tiene el dos, tiene el dos No, me viene por la espalda, tío La otra porque hay suma a la izquierda exterior Hay dos Vamos siguiente, vamos siguiente Ya lo vamos en cabeza Si, si, no, no, no está en el siguiente Ha salido al medio, eh No, 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 se ha salido al medio Que le he visto Va a entrar con crash, el samurai tocao Me mata, loco Si, pero ya han busseado, está arriba Va con crash, va con crash Va con crash Va con crash Tengo el medio, tengo el medio Tengo el medio yo Bueno Me viene uno por la espalda, justo Qué mala suerte Medio, 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 nuestra base Va con pistolón Pistolón delante Pistolón delante Nuestros dos Nuestros dos, nuestros dos, uno Vaya, puto que la tela se ha hecho Vaya tela Tocados todos Arriba el top tiene el top La puchichilla Pues yo he tocado dentro también Otro más, otro más, otro dos más Oh, cuidado Con contrao No La puchichilla No, 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 no. Me estáis Me duele un poco No, 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 no No. No, 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 no. No, 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 no. Otra arriba Mato dos balas y dos de seis Ya está muerto el samurai Detrás, detrás en el respawn Espalda Arriba, arriba el bryan Arriba el bryan cortado Es que el bryan va para rachas también Toca atrás Joder no mueres Punto caliente controlado Siguiente Voy siguiendo yo ya Otro más adelante Otro más adelante el mega Os tienen que salir al fondo He matado a cuatro y me han aparecido los cuatro ahí corriendo Que me lo cojo por la misma puerta Porque... Porque hemos hecho que el respawn fue así No es imposible No puedes salir por detrás Mira a pasarelo, mira a pasarelo a uno Cuidado Otro en medio Apoyadme uno en medio por favor Me matan atrás, me matan atrás Ahora van a salir atrás Vamos a salir atrás ¿Cómo volvemos atrás? Hombre, me han... cara al team Me ha matado, ya está, me ha matado Me ha matado Me ha matado a más por ahí Otro más ahí Otro más Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Uno, uno limite, uno limite Límite, límite, límite Lo pete yo, lo pete yo, lo estaba esperando Lo pete yo con el Seraph Punto caliente controlado Punto caliente localizado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Entra lo engancho, entra lo engancho Vamos por subterráneo Punto caliente en disputa Dios me ha dado Otro límite, otro límite, límite de P3 Punto caliente Punto caliente Me ha matado el helicóptero Lapsi ahí en la L, la L de P3 Solo dos lados, sí, ahí entra yo, solo Ha salido nada Terrani, uno rota allá, uno rota allá Dos rota Queda otro, queda otro Harpen, se va a estar No da igual Está abajo, está abajo No le entra ni una Joder, es que así vas a hacer la triple el tío ese, loco Vamos a entrar en un sitio Guau, me mata Mata entre ellos, me mata entre ellos Relámpago, y tendría Punto caliente asegurado Ataque relámpago enemigo en camino Mata el de medio, mata el de medio, aguanta Medio Todos, todos estos por grande Otro más, otro más delante, otro más delante Medio, no tenéis medio, no tenéis medio a nadie Me ha tocado en medio Ha cruzado, ha cruzado el pollo No, vale, el Brian delante Medio el samurai, medio el samurai subterráneo Medio el samurai subterráneo Un aparato, me mata el de los pepos Los corto pasarela, los corto pasarela Los corto pasarela Pasarela viene gente tiran piña adiós otro más otro más sí sí tocas tocas está tocadísimo para la derecha punto caliente asegurado además de izquierda de izquierda otro para entre ellos hay otras izquierdas joder otra vez me meto tú ¡Ah! ¡Muy, ahí se te quiere el suelto, pero... No se más. Va a ser atrás, va a ser atrás, eh. Otro más será, eh. ¡No está coño! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba entra! Vamos a disparar. ¡Mirate en la coluna, eh! ¡No, Ada! ¡Todo arriba! Se pegan los dos y ya está, se finijo El Bryan en medio, Bryan en medio te entra Y siguiente por derecha Serás por izquierda Punto caliente identificado, el enemigo tiene el punto caliente Sale para el medio Yo salgo mal, yo salgo mal Toca el samurai en el top, toca, toca Me puse ya, me tiran pin Me la pega ¿Qué hemos sacado, el batería ahora? ¿No te has sacado veces? Ah, vale, 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 vale la truca